El viceportavoz socialista Fernando Silva pide a la Comisión de Patrimonio que evalúe las acciones que haya que tomar para aclarar lo sucedido. Los socialistas lamentan la desaparición de los restos fósiles y la imprudencia del equipo de gobierno, ya que a su juicio no ha adoptado medidas necesarias para proteger toda la zona de los flich, donde se encontraban los restos, zona que es un bien patrimonial de gran valor, que además el gobierno local había publicitado a bombo y platillo, dicen en la pasada edición de FITUR, la Feria Internacional de Turismo, celebrada en enero en Madrid. El viceportavoz del PSOE añade que su grupo comparte el malestar mostrado por ecologistas y defensores del patrimonio natural y apuntan a que se ha actuado con cierta negligencia, al promocionar un lugar en el que previamente no se habían adoptado medidas de protección, por lo que pide que se depuren responsabilidades. Silva confía en que la Comisión de Cultura y Patrimonio se convoque con celeridad, que se comparta la información de la que dispone sobre lo ocurrido y que los técnicos digan qué acciones hay que adoptar para que el espolio no vaya a más. Asimismo, el grupo socialista espera que se traslade la situación, si no se ha hecho ya, a la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho y que se impliquen también las Consejerías de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Gracias. Gracias. Gracias.